Yo salgo, tú sales, ella sale, nosotras salimos, vosotras salís, ellas salen, ellas salen, yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotras salís, ellas salen, ellas salen, yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotras salís, ellos salen, ellos salen, yo salgo, tú sales, ella sale, nosotras salimos, vosotras salís, ellas salen, ellas salen, yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotras salís, ellos salen, ellos salen, yo salgo, tú sales, ella sale, nosotras salimos, vosotras salís, ellas salen, ellas salen, yo salgo, tú sales, él sale, nosotros salimos, vosotras salís, ellos salen, ellos salen. So now I'm trying to say, we're leaving in the morning. So now I'm trying to say, we're leaving in the morning, but they're leaving in the evening. So now I'm trying to say, we're leaving in the morning. Nosotros salimos por la mañana, pero ellos salen por la tarde. Nosotros salimos por la mañana, pero ellos salen por la tarde. I'm going out with my friends. Salgo con mis amigos. Salgo con mis amigas. Is she leaving tonight? 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 Sí, salí esta noche, pero vosotros salís por la mañana. ¿No sales con Antonio? No sales con Antonio. No, no salgo con Antonio, salgo con Carlos. No, no salgo con Antonio, salgo con Carlos.